Bueno, tenemos el gusto de hablar con el senador en este momento en ejercicio, el senador Carlos Baraiber del Frente Liber Serení. ¿A qué se debe esta visita al departamento de Rivera? Bienvenido. Bueno, por dos motivos básicamente. Uno, por tomar contacto con los compañeros de Asamblea Uruguay, del Frente Liber Serení y también del Frente Amplio. Como lo he hecho habitualmente, ahora hacía algunos años que no venía a Rivera, pero en el pasado viene muy frecuentemente, durante varios años. Ahora ha estado atendiendo otros departamentos, como el caso de Salto y el caso de Colonia. Y promocionan en ese marco, promocionar el próximo congreso del Frente Amplio, que se va a realizar el 26 y 27 de noviembre, o sea, faltan pocos días, tres semanas, donde se van a ir a discutir y analizar dos documentos fundamentales. Uno, el análisis de los contenidos de una reforma constitucional, son las grandes líneas, todavía no hay un proyecto articulado, ni hay una definición del procedimiento por el cual se impulsaría la reforma, pero es uno de los temas que se analizará. Y el otro tema, principios y valores compartidos del Frente Amplio. Este documento, hace unos meses, cuando se discutió, se le llamaba actualización del Frente Amplio, pero se prefirió esta definición porque precisamente es a lo que apunta, principios y valores compartidos de una fuerza política que ya cumplió 45 años y cuya primera vez va a ser un examen a fondo de cuáles son los principios y valores que forman parte de la organización. Esto es un elemento novedoso y apunta, digamos, a dar la base de sustentación en los valores y en los principios de todos los sectores que integran el Frente Amplio y es el común denominador de toda la fuerza. Por lo menos dos años, dos años y meses y a esta altura prácticamente llegaría a una instancia electoral en mitad del periodo que no la vemos conveniente en estas circunstancias realizarla cuando todavía no están preparadas las definiciones básicas de lo que sería la presentación a un próximo periodo de candidatura presidencial y de parlamentaria. Y el otro procedimiento que es realizar la reforma junto con las elecciones próximas de octubre del 2018. Pero esto implica salir a recolectar firmas y distribuir papeletas y entonces significaría que por un lado lo que es la movilización para la instancia electoral y para la elección de candidaturas tendrían que estar trabajando para una recolección de firmas y de voluntades que aprobarían ese plebiscito en la Constitución. Creemos que eso divide la atención, no divide la fuerza porque eso es la misma fuerza a la que lo harían, pero divide la atención y las prioridades que le dan y entonces en ese caso sería bueno que hubiera una sola campaña, que en la campaña se discutiera el proyecto de reforma, pero que se previsitara después por el gobierno que sea, después de las próximas elecciones. Este Congreso es también una autocrítica del Frente Amplio, teniendo en cuenta las encuestas, el nivel de aprobación que ha bajado en los últimos años. Bueno, precisamente en el documento Principios y Valores Compartidos, él comienza señalando bien claramente que no es un documento de programa y no es un documento de estrategia política, no es. Esos son temas de otro momento que se tendrán que examinar. Sin perjuicio de su pregunta, es pertinente. Sí, sabemos que estamos en mitad del periodo electoral, sabemos también que se está dando un recambio generacional, donde los líderes históricos, dos de ellos difícilmente puedan ser candidatos, el líder histórico más anterior era el general Sereyek, fallecido, pero ni Tabaré Vázquez puede ser reelecto, ni Mujica, que podría ser reelecto, podría ser candidato porque ya ha pasado un periodo, puede serlo. Está el caso de Danilo Astori, que tiene perfectamente una edad similar a la que tuvo Mujica cuando fue electo presidente y que está hoy en plena actividad, que puede ser candidato, pero no ha defendido. Al mismo tiempo, hay opiniones que entienden que tiene que haber una renovación generacional, ahí se mencionan algunos nombres, yo no quiero entrar en los nombres porque obviamente ese tema recién comenzará a ser examinado en el año 2018 y entonces hoy estamos en un periodo intermedio que naturalmente las encuestas, como es habitual, ya lo fue en el periodo pasado, se produce un estancamiento, pero yo tengo la convicción, he participado en el Senado muchas ocasiones, en la última estuve 16 horas en la interpelación al ministro Bonomi, en el cual, entre otras cosas, el plan que presentó Bonomi es excelente, que se va a empezar a implementar, que ya hay datos y cifras que demuestran que la situación de la seguridad está mejorando, aunque el debate se tomó en torno a algunos problemas, como hubieron en el fútbol y como hubieron en las entradas, las barras bravas y las anécdotas que hay en torno al tema de la seguridad o episodios puntuales que no apuntan a lo que es el tema de fondo. Nosotros respaldamos a Bonomi, creemos que es un hombre con experiencia, creemos que el plan que él presentó y que sería bueno que los ciudadanos lo conozcan, es un plan que recoge la experiencia de 10 años, que puede parecer mucho, pero yo lo dije en el Senado, pero al mismo tiempo suponemos una fuerza nueva en asumir el partido. Los partidos tradicionales, hace más de 100 años, tanto Blanco como el Colorado, que fueron gobierno y dejaron una situación en materia de seguridad, llegase legislación penal, el estado de las cárceles, las normas que se aplicaban y el grado de delincuencia en un estado muy deteriorado, del cual hubo que remontar, si a eso le agregamos en estos 10 años el empuje que ha tenido una plaga como es el tema de las drogas y particularmente de la pasta base como una droga muy dañina, pero que al mismo tiempo genera una movilización de las clases bajas en torno a su comercialización, recaudando un dinero fácil y bastante importante con relación a los trabajos ordinarios que se puedan tener. Creemos que eso ha repercutido, que eso ha producido un hacinamiento en las cárceles, pero se están construyendo cárceles, se están mejorando las instalaciones, se está aprendiendo la experiencia y ya los indicadores que mostró Bonomi en la propia interpelación demuestran que ha habido una disminución de la criminalidad y sobre todo la rapiña, que es uno de los delitos que es más de punta, vamos a decir, y que eso seguramente fruto de la mayor eficacia del punto de vista de represión del delito va a ir marcándose en el próximo tiempo. Por último, como usted tiene experiente en la política y en el sector, ¿cómo le cayó la actitud del diputado Gonzalo Mujica votando a favor de la creación de la Comisión Investigadora de los Negocios de Venezuela? Bueno, digo, el episodio fue puntual, incluso la investigadora fue rechazada porque nosotros tuvimos 49 votos y el voto de la Unidad Popular que votó junto con nosotros y en definitiva no. Digo, el episodio no podemos menos que lamentarlo, creemos que el diputado Mujica, el Frente Amplio tiene una variedad de posiciones muy grandes, algunos dicen que hasta demasiado, que permite que todos los espacios tienen cabida, incluso la formación de nuevos agrupamientos dentro del Frente Amplio se ha dado en la última instancia electoral y en la última instancia de las elecciones internas y perfectamente podría manifestar sus posiciones, pero con una condición de aceptar la disciplina de partido. No puede porque a él se le antoja de que un tema tiene que tratarse ahora y resolverse de tal manera, sea la opinión que tenga que prevalecer cuando el resto de la bancada tiene una posición distinta. Y en ese caso nosotros tenemos la concepción de la dirección única de la instancia de discutir, de resolver y de acatar. Él no ha acatado y en el Frente incluso hace años se definieron algunos documentos que se llamaba la autoexclusión. Nosotros creemos que hoy Mujica se autoexcluye del Frente Amplio y trataremos de que, bueno, que en definitiva las cosas se resuelvan de la manera más tranquila posible, pero sin perjuicio de ser muy claro en señalar la inconveniencia de que episodios como ese se hayan ocurrido y o puedan ocurrir en el futuro. ¿Esto implica que el Frente Amplio tenga que negociar ahora mucho más con los sectores minoritarios? Bueno, pero eso es bueno, eso es bueno, quiero decirlo. Eso es bueno, creo que en el Frente Amplio nos habíamos acostumbrado a las mayorías automáticas. Teníamos 50 diputados en 99, de hace 12 años actualmente, iban a ser 15 años al final del periodo, y de 16 senadores en 31. Y eso hacía que en alguna medida lo que debe ser una práctica política cotidiana de buscar acuerdos con la otra mitad del país, que básicamente el Partido Nacional es la fuerza mayoritaria de la oposición, pero también el Partido Colorado y el Partido Independiente son fuerzas. Y en este departamento precisamente donde hay un gobierno municipal del intendente Marno Osorio y de un senador y compañero mío en el Senado y hoy diputado Tabaré Viera, son figuras muy reconocidas en el escenario político nacional, también debemos tener en cuenta y escuchar las opiniones y nos va a obligar a negociar. Con lo cual quiere decir que fruto de un episodio inconveniente puede tener consecuencias positivas para la forma en que en el país se legisla y esto sin duda va a redundar en el mejoramiento de la legislación que se apruebe en el Poder Legislativo para todo el Uruguay. Muchas gracias. Bueno, un minutito más, queremos decir que este es el documento, los dos documentos, análisis y contenido de la reforma constitucional, principios y valores compartidos, que hoy voy a estar acá donde estamos, acá en Morfi, sobre Sarandí, frente a la plaza, voy a estar de 7 a 11, que después parto para voto de video, y entregándole a los que quieren, incluso abierto, gente que pueda no ser frente a plista, pero que le interese conocer el documento, vamos a poder tener oportunidad de dialogar y al mismo tiempo de entregarle copia de los documentos, porque son documentos para la discusión pública. Así que se lo hago entrega a usted y a las autoridades del canal y también a los televidentes, estamos a las órdenes para entregar los documentos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con el senador Carlos Barayber, del Frente Liber Sereni, hoy aquí en el Departamento de Rivera. Gracias.